¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a preparar, como se los dije en mi video anterior, hoy vamos a hacer una infusión para la calvicie, y para ello necesitamos romero, como lo ven aquí en la pantalla, es una ramita de unos 20 centímetros de largo, es verde pero también se puede usar en estado seco, y también vamos a usar hortiguilla fresca, ustedes la pueden conseguir en mercados o farmacias y también funciona cuando está seca, y vamos a hervir en medio litro de agua las dos plantas, dejamos que hierva por unos 6 o 7 minutos y apagamos, ya está lista nuestra agua de romero y hortiguilla, para nuestro cuero cabelludo, vamos a bañarnos y al final vamos a enjuagar nuestro cabello con esta infusión y dejamos que seque, las propiedades del romero y la hortiguilla son muchas, pueden restaurar y ayudar a mejorar la salud de nuestro cuero cabelludo, ayudándolo a limpiarse de elementos tóxicos, también de químicos, y nos deja un cuero cabelludo más limpio y listo para hacer crecer el cabello y fortalecer el que ya tenemos, y también mantenerlo muy saludable, también puedes almacenar esta agua en un atomizador y durante el día puedes aplicarlo en tu cabello dando masajes suaves en tu cuero cabelludo con esta agua. Pues espero que les haya gustado este video, que les sea muy útil, pues recuerden suscribirse a mi canal, es gratis y activen la campanita para que les lleguen mis más recientes videos. No se pierdan el siguiente video porque si quieres ayudar a tus niños a que coman verduras y frutas de una manera muy sencilla, en mi próximo video te mostraré como hacerlo. Pues muchos saluditos, cuiden su salud y espero como siempre que tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!